Vecinos de la Calzada Antonio Narro frente a las instalaciones de la Clínica 1 del Seguro Social y el área de urgencias se han apoderado indebidamente de las áreas de estacionamiento al colocar una serie de objetos para impedir que alguna unidad se estacione frente a sus casas o negocios y al realizar una supervisión para ver si tenían el correspondiente permiso se constató que ni ninguno de ellos lo tiene y solo con colocar algún objeto aseguran que ninguna unidad automotriz se dejará en ese sitio lógicamente que los negaron a dar la cara para responderle por qué toman esta acción y al no haber alguna inspección de parte de tránsito local continúan con esta anómala situación Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja